Si te quedaras solo una noche mas Por fa dime con quien la quieres pasar Porque yo iria hacia ti Dime si tu irias hacia mi Si yo quiera por una ultima vez Si mañana no hubiera amanecer Dime si irias conmigo Porque si vas yo te sigo Solo contigo imagino cualquier fin Si el mundo acaba y esto empieza No lo cambiaria por nada, nada mas Bailando bajo la tormenta Contigo ver como se inunda la ciudad Juro que no le doy mas vueltas Solo me pondria a salvo junto a ti Porque sienta lo que sienta Solo se siente el fin del mundo Si no estas junto a mi Nada puede salir mal Si estar contigo me da la vida Tengo grabado como ibas vestida Aunque estemos a kilómetros O haya un muro entre los dos Por nada lo cambiaria Si se nos cierran todas las puertas Siempre quedan ventanas abiertas Para decirtelo Que siempre estaré ahí Y aunque se vaya el sol Si el mundo acaba y esto empieza Si el mundo acaba y esto empieza No lo cambiaria por nada, nada mas Bailando bajo la tormenta Bailando bajo la tormenta Contigo ver como se inunda la ciudad Juro que no le doy mas vueltas Juro que no le doy mas vueltas Solo me pondria a salvo junto a ti Porque sienta lo que sienta Solo se siente el fin del mundo Si no estas junto a mi Si el mundo acaba y yo Me quedo junto a ti Si el mundo acaba y esto empieza No lo cambiaria por nada, nada mas Bailando bajo la tormenta Contigo ver como se inunda la ciudad Juro que no le doy mas vueltas Solo me pondria a salvo junto a ti Porque sienta lo que sienta Solo se siente el fin del mundo Si no estas junto a mi